Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión vamos a ver todos los eventos que han salido hoy primero de agosto. Así que empecemos. Ok, empecemos con el primer evento llamado sellos de jefe de luna vieja, derriba jefes de campo y jefes de mundo. Esto comienza hoy primero de agosto y finaliza el 14 de agosto. Ok, durante este periodo del evento, si derrotamos jefes de campo y jefes de mundo, excepto al jefe mundial Bell, vamos a poder conseguir un ítem llamado sello de jefe de luna vieja. Este sello nos va a servir para poder intercambiarlo por varias recompensas. Si nos vamos al juego y nos vamos a la parte de riqueza integrada, o sea, a la interfaz donde intercambiamos lo que es los sellos de evento, el sello de jefe de luna vieja lo tenemos acá. Como pueden ver, con este sello podemos conseguir varias recompensas. Tenemos recompensas que podemos conseguir una sola vez, que sería el consejo de 80 fallos, recompensas que podemos conseguir tres veces, que serían las energías consumidas de jefe y de ahí tenemos en la parte de abajo las recompensas que podemos conseguir varias veces. Lo que es, por ejemplo, los restos del aventurero fallecido, los muebles de jefe, fragmentos de yonas, polvos del espíritu, fragmentos de magia, herramientas de reparación de alquimia y cocina, lo que es también, por ejemplo, perfume de valentía, elixir de calc, entre otras cosas más. Ok, entonces traten de dejar a sus alter en los jefes de campo y también en los jefes de mundo para que de esa manera puedan conseguir varios sellos de luna vieja y puedan conseguir varias recompensas. Pasemos ahora al evento arena de solare, el nuevo trono. Esto comienza hoy primero de agosto y finaliza el 14 de agosto. Ok, durante este periodo del evento tenemos que realizar tres misiones semanales de la arena de solare para poder ganar algunas recompensas. Eso sí, necesitamos ser un personaje nivel 60 o superior para poder realizar estas misiones semanales. Las misiones nos va a dar el espíritu negro. Vale, cada misión nos va a pedir que ganemos una partida de clasificatoria en la arena de solare. La primera misión nos va a dar como recompensa 30 fichas de solare, 3 cajas de elixir de calidad y 15 pergaminos de incremento de dropeo. La segunda misión nos va a dar como recompensa 50 fichas, un cofre de apoyo de encantamiento 3 y un cofre de apoyo de encantamiento. Y la última misión nos va a dar 100 fichas de solare, 10 aceites de inmortalidad corrompido y por último un consejo de 90 fallos. Ok gente, entonces traten allí de ganar tres partidas clasificadas en la arena de solare para que puedan completar estas tres misiones semanales y de esa manera puedan conseguir todas estas recompensas. Recuerden que las insignias o fichas de solare nos sirven para poder intercambiarlas por algunas recompensas. Esas fichas de igual manera las podemos intercambiar en esta interfaz. Acá tenemos las fichas, tenemos recompensas semanales, recompensas que se pueden conseguir una sola vez, recompensas diarias y recompensas que podemos conseguir varias veces. Y por último pasemos al evento un regalo sorpresa del rey dragón del palacio del mar. Esto va a comenzar mañana 2 de agosto y finaliza el 5 de agosto. Ok, durante este periodo del evento, si nos conectamos el día viernes, sábado, domingo y lunes, simplemente por iniciar sesión estos cuatro días, nos van a dar como recompensa en la pestaña de desafíos un vino aromático de arroz del rey dragón, una caja de entrenamiento de corcel preciosa y dos cajas de elixir de calidad. Además, si nos conectamos diariamente estos cuatro días por 60 minutos, vamos a ganar de igual manera otras recompensas, lo que es un paquete de garmot, un paquete de bell y un cofre lujoso de shakatu. Vale, entonces como este evento dura cuatro días, por ejemplo, vamos a conseguir cuatro paquetes de garmot, cuatro paquetes de bell y cuatro cofres lujosos de shakatu. En el paquete de bell, si tenemos suerte, por ejemplo, podemos conseguir un poder mágico concentrado de bell. Y en el paquete de garmot, si tenemos suerte, podemos conseguir el corazón de garmot o si no, por ejemplo, el cuerno de garmot, que nos sirve para poder conseguir la mascota. Por cierto, el vino aromático del rey dragón nos da todos estos efectos que duran 10 horas. Dropeo más 20%, experiencia de combate 200%, habilidad 100%, experiencia de vida 30%, experiencia de montura 30%, límite de peso más 100LT, maestría de vida más 50 y por último recuperación de energía más 1. Vale, entonces traten de conectarse el día viernes, sábado, domingo y lunes, para que puedan conseguir todas estas recompensas en la pestaña de desafíos. Y ya para terminar, en el parche del día de hoy, lo que han colocado, por ejemplo, es que la velocidad básica de ciertas habilidades, para algunas clases, claro, han sido ajustadas, lo que ha incrementado la distancia de movimiento y la duración del efecto defensivo. Esto sería para la ranger, la lan, deca, mago, bruja, striker y mystic. Y bueno, también han corregido algunas habilidades para ciertas clases, para el guerrero, la ranger, hechicera, gigante, mago, bruja, mystic, lan, corsaria, dracania, gusa y por último aldosa. Eso sí, el dosa ya lo vamos a poder crear como personaje de prueba, personaje premium, a partir del 3 de agosto. También ya podemos colocar lo que es en nuestro inventario de familia, pociones de tendón de ballena y lo que es el agua purificada. Y bueno, hablando del agua purificada, le han agregado una nueva descripción de uso, que sería para poder extinguir llamas formadas por bombas de fuego. De ahí, acá nos dice que se han agregado misiones principales de la tierra del alba radiante, historia de Imugi, a la lista de misiones principales de las misiones recibidas. Ok, estas misiones principales de Imugi, hay que realizarlas, porque cuando ya salgan las misiones previas de la zona de Seúl, nos van a pedir haber completado todas las misiones principales de la tierra del alba radiante, parte 1. Por cierto, estas misiones de Imugi nos piden como requisito ser nivel 56 o superior y haber completado la misión principal, Gumihun decreto real. Esto sería una cadena de misiones principales anterior. Ok, entonces traten allí de completar todas estas misiones principales de Imugi. Y por último, han agregado lo que es las reliquias de Dikroda, para lo que es guerras de conquista. Estas reliquias forman una barrera alrededor del castillo. Esta barrera evita que, por ejemplo, entre rápido, así volando, un caballo T-10, lo que es un Pegaso, y también el unicornio T-10 con su triple salto. Ahora, estas reliquias se van a poder destruir. Acá nos dice que dos reliquias van a estar ubicadas cerca de la puerta exterior, dos cerca de la puerta interior y una reliquia cerca del puesto de mando. Si se destruye la puerta exterior, se van a poder golpear a las reliquias que se encuentran cerca de esa puerta. Y si se destruye la puerta interior, de igual manera, se van a poder golpear las reliquias que se encuentran cerca de esa puerta. Y también la reliquia que se encuentra cerca del puesto de mando. Y bueno, si se destruyen estas reliquias, automáticamente la barrera desaparece. Ok, esto sería entonces un breve resumen, así rápido, sobre el parche del día de hoy, primero de agosto. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan, o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios, para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.